Si te apasiona la crónica y el periodismo deportivo, estudia la carrera de comunicación en la Universidad del Fútbol. Las mejores prácticas profesionales, instalaciones de primer nivel y el mejor ambiente para cumplir tus sueños. Universidad del Fútbol presenta. Contento de regresar al club que me pidió. Realmente vengo muy motivado, con muchas ganas de que empiece el campeonato. De poder demostrar que no estoy de paso. Por ahí mi distancia acá fue corta. Llegué en la mitad del campeonato más o menos. Después pasó el tema de la lesión. Por ahí no pude demostrar todo mi juego. Pero vengo más fortalecido, con más experiencia. Y tratando de mejorar cada día. De no desaprovechar un día. De meterle, de trabajar con muchas ganas. Y esperar el inicio del campeonato, que es lo que todos queremos. Sé que puedo dar más. Estar hoy acá para mí es muy importante. Lo que te decía recién. No vengo de paso, sino vengo a sumar para el equipo. Trabajar al máximo y los minutos que me toque jugar. Tratar de hacerlo de la mejor manera y con goles. Yo creo que vamos bien. Lo importante de esto es llegar de la mejor manera a lo que es la primera fecha de campeonato. Que ahí es donde importa. Yo creo que estos partidos amistosos son buenos para ir agarrando un ritmo de juego. Más allá del rival que nos toque jugar. Lo importante es pensar en nosotros y llegar de la mejor manera. Que los jugadores que han llegado también sirven para el equipo. Ojalá podamos lograr los tres objetivos que son muy importantes para nosotros. Ya es hora de trabajar, digamos. Volver a ritmo. A los objetivos que tenemos que son muy importantes para nosotros. Y yo creo que esta pretemporada que es bastante larga. Nos viene bien para estar, corregir errores y llegar de la mejor forma. Aquí comienzan tus sueños. Universidad del Fútbol presentó. Universidad del Fútbol presentó.